¡Hola amigos y amigas! ¡Feliz jueves! Estamos en Music en YouTube. Jesús acaba de regresar de un viaje. Está con un poquito jetlag creo. Jesús, ¿qué pasó? Jetlag no. Un poquito creo que dejó la garganta botada en el viaje. ¿Qué tal? Bueno, estuve en Buenos Aires con motivo del Microsoft Build, la conferencia para desarrolladores, que estuvo interesante si eres desarrollador y que, pues bueno, planteó algunas cuantas innovaciones respecto a inteligencia artificial, automatización de procesos. Nada para el usuario final, absolutamente nada para el usuario final, pero digamos que con por lo menos algún acercamiento respecto a habilitar, por ejemplo, menos código, nada de código, están con esta idea de los ciudadanos desarrolladores, de que cualquiera puede hacer una aplicación. Si tú dibujas en un papel una idea de aplicación, puedes escanearla y convertirla en aplicación en segundos sin nada de código. Está bueno, pero realmente es un evento muy corporativo, es un evento con, o sea, a diferencia de Google y Apple, suelen ser eventos que suelen ser eventos más enfocados en el desarrollador pensando en el usuario final, pues en este caso es un evento para desarrolladores pensando en herramientas corporativas. Y sí, pues es Microsoft. Pero más allá de eso, bien, digamos que hay temas de seguridad interesantes, como por ejemplo que han dicho ahora que un atacante demora 45 minutos en perpetrar un hecho o un ataque directamente a redes y que las empresas hoy reaccionan ya hasta 105 días después. La métrica previa era 48 horas de incursión y 200 días de respuesta. Ahora es 45 minutos de incursión y 105 días de respuesta. O sea, la están bajando, sigue siendo veloz, pero bueno, ahí andan en esos temas. Es un poco el violento resumen que en verdad, pues, no ha tenido mucho respecto a dispositivos como suele ser la build, donde han presentado el Surface Google, la línea Surface. Acá no. Acá simplemente ha sido el tío Nutella hablando de 10 puntos. Bueno, 10 puntos del tío Satya, Natela y Nardela. Hablando de 10 puntazos y terminando con el metaverso. Diciendo, sí, tenemos Minecraft y o la lens. Moving on. Sí, sí. Si tienes una compañía tecnológica, tienes que ver en metaverso. Si no, te linchan los. Sí. O sea, en verdad iban a ser 9 puntos, pero metieron metaverso. Y Volterra, ¿no? Que es este proyecto. Ayala, tipo una Mac Mini, ¿no? Para desarrolladores, pero. En este caso es con Snapdragon bajo la filosofía de construcción CPU, GPU, NPU y Azure. Más o menos lo que manejan los teléfonos hoy, que tienen un procesador, una tarjeta gráfica, una unidad de procesamiento neural para inteligencia artificial. Pero en este caso Microsoft le añade a este procesador diseñado por Snapdragon la compatibilidad con Azure para que a través de la nube corporativa Microsoft puedan hacer cosas. Les pregunté si es que esto tenía retrocompatibilidad con procesadores existentes, sobre todo con Apple M1. Y me dijeron que no sabían y que si esto iba a marcar una nueva línea de construcción o un mínimo criterio para Intel, para AMD, para Qualcomm y otras tantas que quieran diseñar procesadores para Microsoft, me dijeron que es la idea en principio que la inclusión de Azure podría cambiar un poco la estrategia de construcción de procesadores aplicados para Windows o aplicados para servicios de Microsoft en servidores, nube y otras cosas, ¿no? Bueno, sí. Creo que hay un avance ahí. Porque en verdad Windows no tiene pues una alternativa muy similar a una Mac Mini, por ejemplo, ¿no? O sea, que te dé ese rendimiento. Intel hace años, ¿te acuerdas que hacías PC sticks? Claro. Los NUX y los PC sticks que eran como un USB que ponías. Y Gigabyte, o sea, las Bricks. Sí. De hecho, Gigabyte tuvo Bricks. Sigue ese mercado. Y tienen Bricks Gaming, ¿no? O sea, tienen tarjeta de video dentro. Yo tengo una Bricks por ahí de Core i3, de séptima o de sexta, que no, sorteé la Core i3 y me dieron una Core i7. ¿Qué? ¿Sorteas cosas? Hace, uh, cuando no trabajaba. Ahora que necesito plata, pues ya no, ya no sorteo, pues, ¿no? Bueno, si alguien quiere algo parecido en Windows, y con su propio riesgo, obviamente. Yo no voy a decir que lo compren o no, pero en AliExpress hay algunas computadoras interesantes que incluso vienen con una 1060. Divertidas. Oye, por último, si quieres Windows funcionando también en cualquier dispositivo, hay una suscripción Windows 365, que tú puedes suscribirte al mes, decir qué tipo de potencia quieres en esa Windows de nube, y utilizar Windows sin ningún tipo de restricción. En nube. Tú le puedes meter la cantidad RAM que quieres a la nube, si quieres tarjeta gráfica en un futuro, todo el entorno virtualizado como Office 365, pero en este caso Windows 365 para que puedas entrar desde tu Android, desde iPad, de donde sea. De donde sea. Eso si tienes buen internet, ¿no? Porque no estás seguro. Sí, pero en la calle, ¿no? Básicamente está freado, ¿no? Sí. Pero a ver, tema de la semana, tal vez, es el fin de una era, ¿no? No creo que estamos exagerando con esto. Ay, Dios mío. Bueno, lo escuché y no, o sea, ya había voladas de esto. Hace como cuatro meses en donde se hablaba de que finalmente Leica iba a terminar su contrato de exclusividad con Huawei y que Xiaomi estaba muy interesada en empezar. Lo que a mí me pareció extraño es que una cosa es el final de una exclusividad y otra cosa es el final de un acuerdo. Y en este caso han pasado el final del acuerdo. Huawei ha dicho también que ya no va a trabajar con Leica. Y eso, pues, deja un mundo extraño, sobre todo por la cantidad de inversión en investigación y desarrollo de Huawei sobre Leica. ¿Vos fuiste a Austria o fue Gaby? No, no, no. Gaby fue acá. A mí no me invitaron tampoco. No, creo que Gaby fue esa época a Austria. Cuando lanzaron el Mate 30 Pro, llevaron a la comitiva latinoamericana a los talleres de Leica en Alemania. Y ahí no estábamos bien. Pero lo loco es que realmente Leica y Huawei revolucionaron gran parte del sector de fotografía móvil y eso no lo pueden discutir naides, naides, naides. O sea, ha sido durante mucho tiempo gran parte del estándar que uno esperaba porque, a ver, muchas marcas, por ejemplo, el caso de Sony, insistían con Carl Zeiss, con lentes Zeiss adaptados para Xperia. En el caso de Motorola, trabajaron con Hasselblad. En el caso de Olympus, intentó meterse con un teléfono sin mucho éxito, pero Leica fue consistente con Huawei. Arrancaron con el P9, este convenio, en donde añadieron un lente monocromo. Fue la versión de Huawei de dos lentes, un monocromo, que era hermoso ese monocromo. Luego el P10 también lo añadió. Recién el P20 añadió un tercer lente al P20 Pro. Ahí está el P9. Hermoso teléfono, en verdad. Yo creo que la generación que más disfruté. El P10 también fue muy bueno, pero el P9 tenía mejor batería y recién con el P10 llegó la edición Pro de estos teléfonos al Perú. Por lo general solamente llegaban P8, P9, pero no llegaban las versiones Pro. Y con el P30 llegaron a su punto más alto porque recordemos que la colaboración entre Huawei y Leica se soportaba también por Kirin, el procesador de Huawei, que tenía incrustado un doble procesador de imagen, un doble IPS, perdón, ISP, que le permitía empujar la experiencia gráfica. Por cada lente tenía un procesador y eso ayudaba muchísimo a las fotos con zoom. El gran angular de Huawei fue muy bueno también en su momento, que incluso enfocaba. Lo sacaron del Mate 20 Pro y lo mandaron al P30 Pro. El P40 no tengo ni idea. Y en el caso del P50, que ahora tú tienes un Onishi, está con el Snapdragon 778, no cuenta con arquitectura Kirin. Así que la compatibilidad no es. Es 888, ¿no? Ah, perdón, el Honor 50 y el Nova 9 son los que tienen 778. Son igualitos. Y en ese caso la compatibilidad no es al 100% con los procesadores gráficos. Huawei desarrolló una tecnología muy unificada que no ha logrado replicar con Snapdragon porque se nota. Cuando tú disparas con un P50 Pro, son muy buenas fotos, pero sentías que por lo menos con Kirin el proceso era más rápido, menos ruidoso y sobre todo mucho más efectivo en porcentaje de tomas, ¿no? De 10 fotos, 10 te salían bien. Con el P50 Pro, de 10, 9 te salen bien. Es un poquito más, como que más abierto el tema, pero qué bueno ahora que haya la posibilidad de que también Xiaomi se meta al mercado, ¿no? Que se meta al mercado. Igual creo que hemos probado los Mi 12, los Mi 12 Pro y ya se notaba que, o sea, hay buena cámara. O sea, no era un impedimento. Claro, pero eran sensores, son los sensores Sony, creo que son los IMX776, que realmente sí mejoran consistentemente las generaciones previas. O sea, creo que, no me vas a dejar mentir, de noche, el sensor del Xiaomi 12 o del Xiaomi 12 Pro, que es el mismo, es tremendo para la detección de imagen, profundidad, es muy bien. Falta un poco para video todavía, está un ligero paso por detrás de Samsung en ese punto, pero creo que ahí va a venir justamente el empuje que Leica le puede dar. Eso implica también, vamos a ver qué hardware usa Leica. Sí, ojo que Huawei tampoco en video siempre estuvo necesitando un poquito más de punche, ¿no? Sí, 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 completamente acuerdo. Incluso, no sé si recuerdas en la época del P8, P9, no era compatible en la aplicación nativa un micrófono externo. Tenías que bajarte a otra aplicación para utilizar. Y era bien raro, porque es una tremenda compañía que fallaba en esos detalles bastante pequeños, pero que ahí estaban. Pese a que le dábamos harto feedback, le decíamos Mano, ponle un micrófono, o sea, deja que los micrófonos se enchufen a tu vaina. Y durante años incidíamos con eso en la región, y bueno, finalmente ahora sí puedes hacerlo, ¿sí? Pero básicamente por Android. Un IMX 707 en el caso del Xiaomi 12 Pro, y un IMX 766 en el caso del Xiaomi 12. Ah, ok. O sea, varía el lente, que pensé que era el mismo, pero... Pero sí, o sea, de hecho que hay una buena apuesta en fotografía, y se supone que no es el Xiaomi 12 Ultra, el primero que se espera que tenga esta colaboración, el primer hijo de este nuevo matrimonio tecnológico. ¿Llegará? Dí que no, para que llegue. ¡No va a llegar el Xiaomi 12 Ultra! ¡No va a llegar! ¡Te lo digo! ¿Hoy qué día es? Hoy es 26 de mayo. No va a llegar. No va a llegar. Oye, sí, te lo digo. No, no va a llegar. Gracias, Xiaomi. Este teléfono no va a llegar. No va a llegar, porque, por ejemplo, el Xiaomi 11 Ultra se vende de manera extraoficial en el Perú, y es carísimo, pues, ¿no? Como 6.000 soles, creo que están en algunas páginas. Ahí viene el otro gran reto. Bueno, si hemos visto consistentemente los estudios de dominio consultores, por ejemplo, en donde señalan el nivel de importación que tiene Xiaomi, hay una curva muy ascendente, y que, bueno, también ahí va a ser un año muy competitivo. Lo que nos decía dominio era que es un año hipo, y el año pasado fue un año hipo, en donde había demasiados pedidos, como 125%, y que ahora este año se va a regular hacia abajo. Pero Xiaomi no tiene un mercado ultra, como si lo tiene Samsung y como si lo tiene Apple, y es ahí donde podría meterse también. Ninguna otra marca tiene mercados ultra, salvo Samsung con el S22 Ultra. Algunos loquitos que se importan su Pixel 6 Pro, también por ahí, de vez en cuando. No es ultra, pero bueno, es ultra bogeado. No, pero el Pixel 6 Pro no es un Pixel 6 Ultra. O sea, no es ultra bogeado. Es ultra malo, pero, o sea, por ejemplo, el Pixel 6 Pro está en un nivel de precio. 900 dólares. No, cuando hablamos de un... No hables, Google, no hables, no hables, no hables, no hables, no hables. Ya está, ya lo activo, ya. Sabes que en Argentina estaba entrevistando a alguien y de repente en la entrevista me apareció el asistente. No. Pero, y es más, ahora que hemos lanzado esta nota, que se conoció que el Pixel Notepad podría desplazarse hasta 2023, pues también es otro asunto. Pero, es muy limitado todavía el mercado ultra, ¿no? Y Samsung, además de tener un ultra, tiene un mercado plegable. Es ahí donde Xiaomi debería empezar a meterse. Bueno, también, ¿quién puede venderte uno? En teoría, Oppo, ¿no? Tiene el Find-Den. En teoría. Vivo. Vivo también. Vivo. Acuérdense. Amigos de BBK, ¿no? Los amigos de BBK. No quiero, no quiero decir detalles, pero hay un teléfono X80 Pro con lente Size en el mundo. Ajá. No sé, de repente llega. Puede ser. Una opción, una opción. Puede ser que esté llegando la segunda mitad del año con operador. No sé, de repente. Ay, pero me da el ojo de ver ese módulo de cámaras. Ah, el módulo es horroroso, pero. Sí, sí, sí. O sea, digamos, el diseño, ¿no? O sea, no estoy hablando de que toma malas fotos, ¿no? Sí, 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 el diseño. El diseño. Lente Size. Para los que hemos usado Sony y lente Size en Sony, mis lentes, de hecho, estos que estoy usando tienen un logo Size. Pero, sí. Estás especial a tu lente. Claro, chiquitito, chiquitito el lente Size. Igual, en este punto, Vivo aún está, es raro lo de Vivo, y lo dije la vez pasada, es la marca oficial del Mundial de Qatar. Sí, sí, sí. Y hasta ahora no vemos nada en movimiento. No sé siquiera destacar o descatar, pero no tenemos nada todavía de Vivo en el mercado local. Ahí está, miren. O sea, como te digo, mira esa cosa. Sí. O sea, bonita la... Esa voz horrorosa ahí. El array, ¿no? Por eso sí se le es bonito, pero la ejecución, digo, estética, ojo, estética, porque no hemos probado las cámaras para comentar nada sobre la calidad de la foto. No, 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 en absoluto. Pero, de hecho, nos deben, ¿no? Me gusta más, en todo caso, usar varios lentes y ponerlos como Huawei. El arreglo de Huawei es muy bonito, es muy bonito. Sí. Una manera creativa de mover varios lentes. De hecho, en el caso de Oppo, pues la línea Find, hasta ahora la estamos esperando también en Perú, ya existen otros países, pero vamos a ver cómo se comporta. Realme todavía sigue pasos atrás en tema de importación, no hay mayor novedad respecto a ellos. Está en la gama de entrada, ¿no? De hecho, lanzaron recientemente el GT Master Edition, que tenía como ocho meses en el mercado, pero se lo lanzaron acá. Pero lanzaron el C35, antes de ayer, creo. Sí, también. De gama de entrada. Y Oppo, según lo que estoy viendo en las redes sociales, está en ahorita un trabajo de sembrar. O sea, de sembrar en diferentes ciudades del Perú, moviéndose por ahí. Y tal vez llegue algo bueno después de eso. Nos estábamos olvidando de Honor. Honor también ha destacado en DxOMark, con el Magic 4 Ultimate, pero vamos a ver si llega el Pro. Va a ser una segunda parte bonita en el año, porque además en agosto ya salen también los nuevos plegables, Z Fold 4, Z Flip 4, dicen. Así que va a estar interesante. Motorola también con este nuevo dispositivo de 200 megapíxeles en cámara, que yo asumo que debe ser el Moto G300. Sí, bueno, sí, 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 porque el 8 Gen, ¿cómo es? 8 Plus Gen One. ¿Qué, qué? 8 Plus Gen One. Sí, terrible. El 8 Plus Gen One va a ser plegable, ¿no? Según las fotos que ellos pusieron, era un librito con motor. ¿Cuál contamos disponibles en diciembre para el Hawái el evento? Uy, sí. Sí, sí, por favor. Con mi camisa, estoy abriendo acá mi aceite esencial un rato. La camisa del señor Ocmoni. Para que no me contagies tu tosera ahí. No, no, Manu, pero igual, Leica y Xiaomi van a lanzar en un futuro un teléfono con Leica. En julio, ya lo han dicho. En julio, para fiestas patrias. Para fiestas patrias. Así que guardala gratis. Sí, ahora es Leica, ¿no? ¿Cómo se pide la pronunciación? Es una buena pregunta, pero Leica me suena al Khan, ¿no? Sí, claro, a la primera perra astronauta. Bueno, en los comentarios, corríjanos, pongan la pronunciación correcta. Nosotros siempre queremos aprender. Claro, sí. Digamos que si es medio local sería Leica y Xiaomi. No, no, no. No, es Leica y Xiaomi. Xiaomi. Y bueno, estaremos atentos en julio para el evento, el lanzamiento. Y ojalá que no haya mucho delay, pues, entre China y el resto del mundo. No va a llegar. Sí, y ahí nos está dando la bendición para que llegue Jesús. Lo que sí espero que llegue es el Redmi Note 11T. ¿Por qué uno más? ¿Por qué han lanzado otro hace poco? Sí, pero ¿por qué lanzan uno más? ¿Por qué confunden más a la gente? No tengo ni idea, Manu. De sobró procesadores, seguro. A ver. Vamos a poner acá un toque. Chequen, chequen, chequen el Redmi Note 11T. Para que... Acabamos de salir. Sí, sí. Lo que nos emociona es la Mi Band 7, ¿no? Yo creo que... Uy, uuuh, uuuh. La Mi Band 7. Le tengo unas ganas a la Mi Band 7. Bueno, ¿sigue siendo Mi Band o ya es Xiaomi Band? Sigue siendo Mi Band. Ok, Mi Band 7. Qué bueno que no le cambiaron el nombre. Mi Band 7. Ojo que se lanzó, pero se lanzó en el evento Redmi, ¿no? O sea, es como que bien raro a veces lo... Pero es que suele ser así. Cuando lanzan en China, lanzan en mancha ya. Y recién ya comienza el despliegue. Por lo general siempre llegan en julio, agosto las bandas. La Mi Band 6 fue un cambio drástico de diseño. De hecho, tenemos reseña en News Geek de la Mi Band 6. Pero la Mi Band 6 redujo considerablemente la autonomía. Más o menos a la mitad de un promedio de vida de Xiaomi. En este caso, al tener la pantalla más grande, le han puesto más batería y con eso deberían compensar. Porque además le han reducido los marcos. Porque los marcos de la Mi Band 6 eran bastante anchitos. Pero ahora parece, o tiene la pinta, de que van a ser marcos más delgaditos. Espero. Y acá, para que leas, ¿no? Que está en China, para que leas todo tranquilo. Todos los detalles. 36 dólares al cambio actual en China. El precio tradicional. Sí, 60 dólares en Perú, ¿no? Más o menos, del lanzamiento. Sí, 180 soles en promedio, 189 soles. Seguramente. El modelo internacional que no trae NFC. Porque acá no necesitamos sistemas de pago NFC con bancos chinos. Pero, y bueno. También los ejercicios de 30 a 120. Y sigo insistiendo. Yo ni siquiera sabía que hay más de 30 ejercicios. Así que, bien por la gente fit. Bien por ahí. Claro. Bueno. Vas a poder levantar pesas con el talón ahora. Y te lo voy a contabilizar. Hablando de ejercicios, mi querido Jesús. ¿Hiciste ejercicios o no con este dispositivo? A ver, con el GT3 Pro. A ver, ayer, de hecho, mi caminata fue de 15.000 pasos. Ahí está. Muy respetable, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que me dio flojera tomar carro. Pero, igual. Te dio flojera tomar el Bondi. Es que no tenía, por alguna razón no llevé efectivo. Y pues, no tenía cómo comprar tarjeta de Bondi. Pero, me moví caminando y me dio bastante bien. Igual, por ahí, un abrazo a Nico Fishman. Buen chofer. Ah, ¿te encontraste con él? Me encontré con el amigo. Me llevó a comer locro. Locro argentino. Mucha gente se quejaría, ¿no? Que un argentino le llevaba a comer locro. No, no, no. Ojo, para los que de repente no tienen por qué saberlo. Yo tampoco lo sabía. El locro argentino es el plato tradicional del Día de la Independencia. O, bueno, el Día de la Revolución de Mayo, el 25 de Mayo. Y en Argentina, en ese día específicamente, se prepara el locro a nivel nacional. Es el Día del Locro, un poco. Y el locro argentino es un poco más intenso en sabor, un poco más sustancioso. Es menos líquido que el locro peruano. No tiene, por ejemplo, tiene más poroto y esas cosas. De hecho, Philip Chujoy, ayer nos regresamos juntos del evento de Microsoft. Ayer también almorzó, locro. Este es el locro, mira. Yo comí locro el martes. ¿Un choricito, creo? ¿Tiene un chorizo? Sí, sí, sí. Se le puede añadir carne, le puedes añadir carne, o le puedes añadir chorizo ahumado, le puedes añadir pollo, si quieres. Y es muy, muy, muy rico, calientito. Buen plato. Creo que le voy a... Yo creo que debiste guardar un taber para comerlo y que está medio resfriado. Sí, ahora le meto una sopa de pollo con harto guión. Pero igual, gracias Nico Fishman por servir el transporte. Un abrazo al buen Suprapixel. Y, ¿qué te iba a decir acerca del reloj? Obvio. Pues, a ver, dos cositas. Lo llevé cargándolo al 100%. El domingo en la mañana, me fui al aeropuerto, o sea, el domingo en la mañana, a golpe de 7 de la mañana, lo desconecté del cargador. Y no lo he vuelto a cargar. Tiene 69% de batería. Ahí está. Desde el domingo en la mañana hasta hoy jueves, 69% con vibración para llamadas. ¿Lo cambiaste a modo avión cuando estás en el avión o simplemente...? No, no, no. Por eso tuvo turbulencia. Tiene notificación de llamadas, notificación para Instagram, Outlook y Gmail. También monitoreo de sueño, monitoreo de actividad cardíaca, monitoreo en el oxímetro, bueno, la medición de oxígeno en la sangre. Entonces, monitoreo activo permanentemente con el sistema TrueSync 5 y 69%. Nada mal, de hecho, mejora muchísimo lo que yo ya había visto con el GT3 cuando fui al CES, porque cuando fui al CES, salimos un domingo, regresé un viernes y la batería estaba en 25%. Acá está en 69% todavía. O sea, tranquilamente pude haber regresado con un 50% reloj. Esos Huawei Watch te auguran viajes, ¿eh? Yo creo que... Sí, sí, te liberas de todo. Y además, el diseño está muy bien logrado, bien resistente. Se golpeó un par de veces y no le pasó nada. Titanio. Es titanio, claro. Titánico también, ¿eh? Está muy bueno. Y es bonito, o sea, queda bien, se siente bien, no ha tenido escozores. Que por lo general suelo ser alérgico. Disclaimer, Jesús es sensible a muchos plásticos, ¿no? Sí, pero en este caso, mira, o sea, no tengo ningún tipo de marca ni herida, porque esto es cuero. Y además la parte de atrás no es plástico, sino es una cerámica, puede ser, para carga inalámbrica. Y, en verdad, bastante bien, o sea, me ha gustado muchísimo. La línea GT siempre me ha gustado mucho. En el caso del GT2, el GT2 Pro, me encantaron los relojes. Cuando probé el Watch 3 con Harmony OS, sí hubo una drástica reducción de la vida útil a dos días de batería. Pero con esta gama GT3 han sobrepasado las limitaciones. Aún sigue siendo un reloj con cierta castración en términos de interacción, de instalación de cosas. No es un smartwatch 100%. No puedes usar, o sea, puedes usar Petal Search como motor de ubicación. Pero no interactúas con herramientas de Google, por ejemplo. No interactúas, o sea, puedes recibir Gmail, no hay ningún problema, hay que hacer una notificación de Gmail. Spotify, si funciona, normal. Puedes controlar la música con el reloj, sin ningún problema. No uso YouTube Music, pero tú puedes, cualquier fuente musical la puedes controlar con el reloj. Tidal, por ejemplo, Spotify, también. Porque al recibir Android en reproducción nativa, también es compatible con la reproducción del reloj. Ahora, ¿qué no me gusta? Tiene demasiado, tiene muy pocas portadas. Y mire, es un dato raro, porque por lo general la comunidad de desarrollo de Huawei daba muchísimas portadas gratuitas. Y muchas, o sea, un montón. No está categorizado el market. Ahora el market, a través del App Gallery, con Huawei Mobile Services, va directamente a las galerías con portadas de precio. O sea, ya con costo. Y ya el tema, por ejemplo, recién una nueva actualización ha permitido escoger en el teléfono las portadas. Pero, por ejemplo, las recomendaciones te votan directamente portadas con precio. Paga, paga, paga. O sea, no hay una opción que diga gratis. Y las que ya tenemos instaladas, ojo, son 14. Ya, son las preinstaladas. Y no puedes añadir más, salvo que las compres. Pero tampoco hay una opción de gratis, de pago, nuevas. Por lo pronto, esta aplicación no tiene eso. Y toda gestión es a través del App Gallery, pero no. Ojo que si estás en el sistema del App Gallery, hay cashback, ¿no? Estaba viendo que algunos juegos como Free Fire te ofrecen cashback. Así que, en muchos casos, los usuarios que tengan el dispositivo Huawei pueden comprar con ese cashback estas portadas. Muy bien. Pero no gusta tanto, pues, ¿no? Porque uno paga un reloj y quiere un poquito más de variedad. Está bien que se venda. Sí. Pero no es variedad, pues. Están 12 soles las portadas, viejo. 12 soles. 12 soles. Ese es un Casio, bambita. Sí, 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 tal cual. Pero, o sea, lo que no entiendo es, antes Huawei daba, por lo menos, unas 50 portadas gratuitas. Claro. Bueno, Huawei anota más portaditas. O sea, susura, pechino. Engriennos un poco más. Dale, compadre. Ya suelta, peno, suelta. Afloja. Además, recorremos que es un reloj con Harmony West 2.0. O sea, ahí estás ya 100% armónico. ¿Qué pasó, Huawei? Antes eras chévere. Mira, y puedes contestar las llamadas también a través del reloj. Ah, le están llamando. Lo voy a hacer ahora. Y, bueno. Entonces, bonito reloj. GPS también, ¿no? Por si acaso. Sí, sí, sí. Todo, todo. Para los runners. 5 ATM. IP68. Si te quieres meter a... Si quieres hacer la finta de meterte a la playa y añadirle olitas a tu video, también lo puedes hacer. Tiene un gestor para expulsar el residuo del agua también para empujar el exceso de agua que pudo haber entrado a los parlantes del equipo. Ok, claro. Como lo hace Samsung, ¿no? Con su bocinita. Sí. Y la corona giratoria, que a mí me gusta tenerlo en lista. No me gusta tener los botoncitos tradicionales. Y ahí puedes controlar y acceder a todas las aplicaciones, a leer notificaciones. No tenemos la corona giratoria, como sí la tiene el modelo de cerámica, pero más que suficiente el hecho de tener esto. Igual, el botón de abajo, porque es una esfera y un botón, el botón de abajo lo puedes configurar para ponerlo como un acceso directo a ajustes, por ejemplo. O a música o a la aplicación que tú quieras. Tú puedes personalizar la ejecución de este segundo botón. O sea, muy bien también. Ahí está. Y igual, el cerámica está bonito, pero bastante llamativo, porque es blanquito, ¿no? Se nota el eje. Pero está bonito también. Sí, la reseña debe salir la próxima semana. Seguramente jueves o viernes, para que conozcan más detalles del equipo. Voy a preguntar el precio, porque no lo tengo. Vamos a ver cuándo a Huawei se le ocurre lanzar el precio al final, ¿no? Zoomer, Huawei, Perú. Vamos a explorar la página de Huawei. Cada vez se lanza productos sin que nos enteremos. No tenemos que enterarnos, por si acaso, no es nada de celos. Pero nos avisan, ¿ves? Cuando ya están en el mercado. Sí, sí, tal cual. Así que sería bueno que nos pasen la voz cuando ya están saliendo para las reseñas, ¿no? Más que nada. Sí, básicamente. Porque él vale la pena, en muchos casos, depende mucho, pues, del precio. Pero aún no lo veo en el store de Huawei, así que ya estaré. Estaremos actualizándolos en ese tema. Claro que sí. Igual, recuerda que puedes entrar a newsgeek.com para más detalles de todo lo que hemos comentado a esta hora. ¿Tú tienes algo para mostrar en Ishii o ya lo dejamos para otro? Bueno, es al toque, ¿no? A ver, voy a moverme. Es verdad, tienes el F4 GT. El F4 GT. Ya no había el Z, ¿no? Sobre todo el GT nomás. Así es, pues, ¿no? Yo prefiero Z, es mi saga favorita. Dragon Ball Z. Y, por favor, dame la de Freezer. Perdón, pero este teléfono sí es Canon. Este sí es Canon, sí, sí, sí. Ah, acá está el F4 GT. Un diseño llamativo, bonito. Por dentro, como dirían muchas personas, lo que importa es lo de dentro. Igual estamos con el... Bueno, el que era el más rápido de Snapdragon, ¿no? Porque ya salió el Plus. Pero es el 8 Gen 1. ¿Está bien? Sí, 8 Gen 1. 8 Gen 1, no 8 Plus. 8 Gen 1. Algunas optimizaciones por ahí vienen por parte del hardware. Tenemos acá unos gatillitos. No sé si se logra bien. ¿Viene con triggers? Sí, pero son activables. O sea, los puedes esconder. Acá está saliendo el trigger y acá está escondiéndose. ¿Qué clase de Red Magic es ese? Y cuando activas los dos triggers, entras al modo Turbo, ¿no? O sea, al modo Game. Ah, ok. Es como el acceso directo al modo Gamer cuando lanzas los triggers. Y también puedes programar los triggers para hacer otras acciones. Eso me gustó. ¿Cuál es la tasa de respuesta de esos triggers? Habría que revisar bien ese detalle. Pero como son botones, no creo que haya mucha diferencia entre... No son hápticos, pero son presionables. Sí, porque en estos son 960 Hz. Y acá tienes... Ah, la miércoles. El cargador de 120 watts. Es lo que vienen en el 12 Pro también. La cajita es bastante densa por eso. Y me gustó bastante el cable. O sea, ¿quién opina el cable? Pero mira, parece de las MacBook. ¡Oh! Maxi parece la terminación. Oye, pero que es una buena idea esa. Sobre todo porque cuando estás jugando... Exacto. Necesitas algo que estorbe... Eh, bautó ya. Algo que estorbe menos. Mi tributo de Linux Tech Tips. Mira. O sea, claro. Estás jugando. Entonces, tu mano presiona esto. Bueno. Claro. Entonces... Le da más grip también. No tienes que abrir los dedos para que pase el cable USB-C. Exacto. Exacto. Y no tienes miedo de malograr el cable y todo eso. Claro. Así que está bueno. Y bueno. El review sí lo tenemos. El 31 que sale a la venta oficialmente. Y ahí tendremos el precio también. Claro, porque cuando juegas, este cable se mete y tienes que bajar este y subir este. Es raro. Pero igual, ¿qué tan cómodos son los triggers, ah? ¿Qué has estado jugando? Estoy buscando... Voy a tener que usar emuladores porque muchos juegos no tienen todavía el soporte trigger. Ah, pero el soporte no permite revampear. O sea, añadir los botoncitos. Por ejemplo, izquierda, derecha, 1, 2 encima de la pantalla. Lo digo, es lo que aprendí a Red Magic. ¿Qué es lo que hacen ellos? Vamos a explorar y acá estamos en el modo turbo. Debería tener un revampo. O sea, no tiene... Deberías poder poner el botón, virtualizar los triggers en ciertos botones de la pantalla. Eso es lo que por lo general se puede hacer. Pero lo que sí esperas un retroarch y ahí puedes poner tus emuladores con tus triggers. Tienes de todo estivado. Y lo que sí, de todas maneras, para lo que estaban preguntando sobre información del ROG 6, No lo vamos a tener. Solamente quería decir eso. Asus no trae el ROG Phone a Perú. Así que no lo vamos a tener. Perdón. Ni Legion, ni ROG Phone. Ni Legion, ni ROG... Red Magic, sí. Red Magic y poco, ¿no? Que ahora poco es gaming. ¿Qué va a quedar con Black Shark, entonces? Y poco es gaming. Y Black Shark también. Pero digamos que este F4 es el verdadero gaming, gaming, ¿no? Porque los otros son gama media. Como que te sirven para jugar. Pero, siendo sinceros, no son pues este algo que te rompa la cabeza. En cambio, acá sí vemos una implementación de hardware que te da algo más. Sí, claro. Y bueno, ya. El martes está la reseña. Así que, atención a eso. Tendremos el precio. Y como decimos siempre, el precio es importante porque ahí podemos decir, ¿vale la pena o no vale la pena? ¿No? O sea, ese es el factor determinante. ¿Qué sucede ya tienes? Es que, ¿sabes qué pasa? En el S22 Ultra hay una basurita en el parlante de acá. Es tan minúscula, es tan minúscula, que no puedo quitarla. Dios mío, tengo que limpiar esta porquería antes de devolverlo. Oye, bonito teléfono el S22 Ultra. Sí, sí, muy completo. ¿Pero estás usando sin case? No me mandaron case, pero. Oh. Ya saben, por si acaso, las marcas. Gracias Motorola por aguantar esto. Bueno, pero igual, manden case. Jesucito es torpe. Sí, sí, hay que mandar case. No, y en general, ¿no? Sí, sí, sí. Eso sí hay que felicitar a Poco. Bueno, Poco dentro de todo a Xiaomi, a Huawei, a Motorola, a Ivo, a Oppo, a Nokia incluso, que también cuando le lanzan un teléfono los trae. Red Magic también trae. Samsung Port, ni Apple trae. Ni Google trae. Ni Google. Pero su case es silicona. Está bien. O sea, yo sé que no la vas a usar mucho, pero te ayuda a proteger. O sea, es una férula, mano. O sea, es para esperar a que llegue tu case. Exacto. O sea, así de sencillo. Es para protegerlo hasta que llegue el de verdad. Hasta que... Te vas a ahorrar a la gente llorando con su S22 Ultra haciendo cola en tu experience. ¿Qué es eso? El case de Vibran. Ah, el case de Vibran. Pensé que era tu Pixel que ya estabas... No, no, no. El case de Vibran. Que viste, como ha aguantado golpe este teléfono. Y el case sigue siendo recontra resistente. Es una Vibran. Muy buena manera que dices. Así que, Jesúsito, ya se va... Descansa un poco, pues, loco. Descansa un poco. Toma mi Vita Pirena. Toma tu Vita Pirena. Descansa un poquito. Ponte tu gorrito de abuelito. Vamos a sacar mis pastillas, perdón. Esa es una bolsa de clase ejecutiva de LATAM. No, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Es? Sí, es, sí, es. Todas mis pastillas ahí. Bueno, así que ya nos vemos el próximo martes. Si llego. Hablaremos a fondo de este celular, si están más interesados o interesadas. Y también hablaremos a fondo de un teléfono que tenemos a prueba, del cual solamente podemos hablar del primero de junio. Eso lo vamos a mostrar el 31 de mayo porque no importa. Será un honor. Sí, tal cual, por nueve. Y, además, vamos a hablar también de... Va a llegar un televisor Olet acá a casa. Ya les contaré. Olet. Va a llegar un LG esta semana. Que ha vuelto LG a la casa de Jesús Vélez. Ya. Mano. Todos vuelven. Todos vuelven. ¿Qué te puedo decir? Saludos a Alcatel. Así que hasta la próxima.